Domingo 4 de Julio, Mi Tierra Entertainment, Univisión y la preciosa 101.5 presentan Gran Jaripeo, Jinetes contra Jinetes, por la monta de oro, en la parte musical de lujo La madre de todas las bandas, el recudo de Don Cruz Lizárraga Como invitado especial Germán Montero, además la guapísima Navarra Canseco de Despierta América Como madrina del evento, niños completamente gratis, o Guasorana Club ¡Cumpre la preventa ya!